Fue en una fiesta privada donde me lo presentaron Resultó ser buen amigo de un porte muy distinguido a la orden el chaval Cuando el hombre es de valor no ocupa andarlo gritando Las acciones hablan solas cuando el fina la persona lo demás sale sobrando Siempre lo miran alegre rodeado de su plebada Montado en un buen caballo la banda en vivo tocando el segurito es desvelada El norte de California lo miran pasar seguido Y si quieren saludarme le dicen Beto Durango así el hombre es conocido Aunque a veces hay caídas hay que saber levantarse Y hay que disfrutar la vida mi tesoro es mi familia por ello sigo adelante Que se traigan un norteño porque hoy nos amanecemos el negocio marcha en orden Mi gente por mi responde en el día que los ocupemos Con la banda y con plebita ya me despido bailando Saben que aquí estoy al tiro y otra vez se los digo me dicen Beto Durango